Concede a tus hijos que descubran tu voluntad cada día y puedan cumplirla con ánimo perseverante. Hoy preside la Eucaristía el recién electo Padre Provincial y los consejeros. En la homilía el Padre Provincial agradece la confianza en él depositada y pide nuestra oración para ser instrumento del Señor. Ya en el aula capitular seguimos lo marcado por la agenda aprobada por los capitulares. Durante toda la mañana hemos estudiado las propuestas presentadas al capítulo. Para concluir esta celebración del 33 capítulo provincial de Aragón, cada capitular ha firmado las actas que reflejan cuanto hemos compartido en estos días. Música Agradecemos a la comunidad del Monasterio del Olivar el generoso servicio ofrecido a todos los capitulares. A los pies de la Virgen del Olivar dejamos nuestros sueños y esperanzas para la vida de la provincia. Música 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 Música